En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. A. Diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos. Sello, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Nadie que sea devoto de las llagas y sangre de Jesús puede perderse. Los dardos del maligno no pueden tocarle siquiera. Así como el ángel de la muerte no visitó las casas de los israelitas marcados con la sangre de los corderos, así también el Señor asegura la protección, sanación, seguridad y libertad de aquellos que honran sus llagas y su sangre. A través de este rosario a la preciosa sangre, aplicamos los méritos de la sangre y llagas de Jesús para sanarnos, liberarnos, protegernos, convertirnos. Porque por sus llagas hemos sido sanados. Dice San Pedro Podemos pedir por necesidades personales y particulares tanto para nosotros como para otros utilizando el rosario a la preciosa sangre en diferentes formas, maneras. Las familias e individuos que no tienen paz al rezar este rosario pronto glorificarán al Señor cuando les dé la paz que el mundo no puede dar. Iniciemos pues nuestro rezo del rosario de la preciosísima sangre de Jesucristo el Señor. Dispón tu mente, tu corazón, tu vida para este regalo de la misericordia infinita del Todopoderoso. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una Santa Católica y Apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero en la Resurrección de los muertos la vida del mundo futuro Amén 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 Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre Amén 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 Primer misterio La mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada Por la preciosa llaga de tu mano derecha y por el dolor causado por el clavo que la atravesó la preciosa sangre que brota de ella salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén. 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 Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga, del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie, le pueda provocar ningún daño. Amén, Amén, Amén. Segundo misterio, la mano izquierda de nuestro Señor Jesús, esclavada. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda, y por el dolor causado, por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve almas del purgatorio, y proteja a los moribundos, de los ataques, de los espíritus infernales. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas, en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. sangre preciosa de jesucristo sálvanos a nosotros y al mundo entero gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre amén 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 en el nombre de dios padre de dios hijo de dios espíritu santo sello y protejo con el poder de la sangre de jesucristo el señor mi consciente inconsciente y subconsciente sello mi razón corazón sentimientos sentidos ser físico ser biológico psicológico material y espiritual sello todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que puedo todo lo que sé todo lo que amo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de jesucristo el señor sello mi pasado mi presente mi futuro sello mis planes proyectos sueños ilusiones viajes enfermedades sello mi persona mi familia mis posesiones y mi árbol genealógico me escondo en la llaga del costado herido de jesús me escondo en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño amén 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 y ahora trae a tu mente a una persona de tu familia a la que quiera sellar con la sangre de cristo y en el momento que yo diga tú lo vas a decir en voz alta en el nombre de dios padre en el nombre de dios hijo en el nombre de dios espíritu santo sello y protejo con el poder de la sangre de jesucristo el señor a diga el nombre completo de la persona que va a sellar sello su consciente inconsciente subconsciente sello su razón corazón sentimientos sentidos ser físico ser biológico psicológico material y espiritual sello todo lo que es todo lo que tiene todo lo que puede todo lo que sabe todo lo que ama queda sellado y protegido con el poder de la sangre de jesucristo el señor sello su pasado su presente su futuro sello sus planes proyectos sueños ilusiones viajes enfermedades sello su persona su familia sus posesiones su árbol genealógico lo escondo en la llaga del costado herido de jesús lo escondo en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño amén 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 tercer misterio el pie derecho el pie derecho de nuestro señor jesús esclavado por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó la preciosa sangre que brota de ella cubra los cimientos de la iglesia católica contra los planes del reino oculto y los hombres malignos amén oh preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas en el sacratísimo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre Amén, Amén, Amén En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Mi consciente, inconsciente y subconsciente Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor Sello mi pasado, mi presente, mi futuro Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño Amén, amén, amén Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia A la que quieras sellar con la sangre de Cristo Y en el momento que yo diga Tú lo vas a decir en voz alta En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor A Diga el nombre completo De la persona que va a sellar Sello Su consciente Inconsciente Subconsciente Sello Su razón Corazón Sentimientos Sentidos Ser físico Ser biológico Psicológico Material Y espiritual Sello Todo lo que es Todo lo que tiene Todo lo que puede Todo lo que sabe Todo lo que ama Queda sellado y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo el Señor Sello Sello Su pasado Su presente Su futuro Sello Sus planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Enfermedades Sello Su persona Su familia Sus posesiones Su árbol Genealógico Lo escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Lo escondo En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Para que nada Ni nadie Le pueda provocar Ningún daño Amén 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 Cuarto Misterio El pie izquierdo De nuestro Señor Jesús Esclavado Por la preciosa Llaga De tu pie izquierdo Y por el dolor Causado Por el clavo Que lo atravesó La preciosa Sangre Que brota De ella Nos proteja En todos Nuestros caminos De los planes Y ataques De los espíritus Malignos Y sus agentes Amén Oh preciosísima Sangre De Jesucristo Sana Las heridas En el Sacratísimo Corazón De Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo Entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo Entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo Entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo Entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo Entero Sangre preciosa De Jesucristo Sálvanos a nosotros Y al mundo Entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén. 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 Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama, queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga, del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María. Para que nada ni nadie, le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Quinto misterio. El sagrado costado de nuestro Señor Jesús, es traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el camino, hacia nuestro Dios, para la gloria eterna. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 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 En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén. 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 Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia, a la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga, del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos, por tu obra de eterna alianza, que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en su trono, y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien, oh preciosísima sangre. Ten misericordia, ten misericordia, amén. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. San José, Esposo de María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. San Juan, al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todas las huestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos benignamente. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Cristo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sangre de salvación. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Océano de la sangre de Jesucristo, libéranos. Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre ungidora, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros cristianos, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de resurrección, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles del cielo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arcoiris en el cielo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sálvanos. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, purifica al mundo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús. Oremos, oh, sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales. Te suplicamos. Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra familia. Ten misericordia de los matrimonios. Ten misericordia de nuestros difuntos. Ten misericordia de nuestros enfermos. Ten misericordia de todo nuestro árbol genealógico. Ten misericordia de nuestra comunidad. Ten misericordia de México. Ten misericordia del mundo entero. Y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús. Te adoramos, oh, preciosísima sangre de misericordia. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Amén, 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 amén. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora, trae a tu mente a una persona de tu familia. A la que quieras sellar con la sangre de Cristo. Y en el momento que yo diga, tú lo vas a decir en voz alta. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. A, diga el nombre completo de la persona que va a sellar. Sello, su consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, su razón, corazón, sentimientos, sentidos. Ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que puede, todo lo que sabe, todo lo que ama. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, su pasado, su presente, su futuro. Sello, sus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello, su persona, su familia, sus posesiones, su árbol genealógico. Lo escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Lo escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesucristo te rogamos que bendigas esta vivienda, sea casa o apartamento. Bendice, Señor, su puerta, sus entradas, su salida, las ventanas. Bendice, bendice el aire que respiramos, la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, cubre y selle la cocina, el comedor, las fuentes de abastecimiento de esta familia. Queden bendecidas y selladas, protegidas por la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en el Calvario. Señor, a nuestro favor, bendice el piso, el techo, las paredes y todo lo que hay en esta casa, Señor. Si hemos traído a nuestra casa objetos de superstición que te desagradan, danos la sabiduría y el discernimiento para encontrarlas y desecharlas, Señor. Queremos que así igualmente saques de nosotros toda influencia maligna, que alejes de esta casa aquellas malas intenciones que pudieran traer personas movidas por la ambición, por la codicia, por la lujuria o por la maldad. Padre amado, por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María, te rogamos que la sangre preciosa de todo Jesucristo aleje de nuestras vidas, de nuestro corazón, la maldad, la soberbia, el rencor, la arrogancia, la insensatez, la indiferencia, y nos haga fervorosos en la fe, en la esperanza y en la caridad, que podamos llevar una vida de oración conforme a tus mandamientos. Padre amado, aleja de nosotros la calumnia, la crítica, la murmuración y todo mal. Que el escudo de la fe católica nos defienda de todos los dardos incendiarios de la superstición y de la hechicería, y de todos los males, y la espada de tu palabra nos conduzca por caminos de victoria. Te rogamos, Padre amado, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz, que nos defiendas de los espíritus malignos y de los hombres malvados. Te rogamos, Padre celestial, que nos guardes y nos protejas dentro del costado abierto de tu Hijo Jesucristo, para vernos libres de los ataques y tentaciones de los espíritus malignos y de las personas malvadas. Padre celestial, sellanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, para que nada ni nadie nos pueda desviar del camino de la salvación, para que nada ni nadie nos pueda provocar ningún daño. Que la paz que tu Hijo Jesucristo derramó sobre la iglesia, permanezca siempre en nuestra casa, y en las casas de todos nuestros familiares, amigos y compañeros de oración. Que esta bendición se prolongue en el tiempo, y en la eternidad. Amén, amén y amén. Oración para liberar las casas. Visita, oh Padre, nuestra casa, y aleja de ella las insidias del enemigo. Que los santos ángeles vengan a guardarnos en tu paz. Que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, Que has mandado a tus apóstoles para que invocaran la paz sobre los habitantes de esta casa, en donde ellos entraran. Santifica, te rogamos esta casa, por medio de nuestra oración confiada. Derrama sobre ella tus bendiciones, y la abundancia de tu paz. Que llegue tu salvación, como llegó a la casa de saqueo. Cuando tú entraste en ella, encomienda a tus ángeles, para que la cuiden, y que alejen de ella, todo poder del maligno. Y concede, a todos aquellos, que en ella habitan, que te agraden por sus obras virtuosas, y merezcan así, ser acogidos a su tiempo, en tu morada celestial. Te lo pedimos, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así es de Señor, a estos servidores tuyos, que al implorar, humildemente, tu bendición, vivan en ella, en armonía, sientan, tu presencia protectora, cuando salgan, gocen de tu compañía, cuando regresen, experimenten la alegría, de tenerte como huésped, hasta que lleguen felizmente, a la estancia ya preparada, para ellos, en la casa de tu Padre, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. Queridos hermanos, invocando la presencia de Dios, sobre nuestras vidas, en el nombre de su Hijo Jesucristo, vamos a pedirle el Espíritu Santo, consolador y dador de vida, que nos unja, que nos proteja, que nos ilumine, para poder bendecir, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa. Señor, primeramente te pedimos perdón, por todos, los pecados, que se hayan cometido, en esta casa, en este apartamento, que en el lugar donde vive, nuestra familia Señor, que tu divina misericordia, nos otorgue el perdón, y la conversión, para ser a partir de hoy, por medio de esta bendición, mejores cristianos. Señor Jesús, sella con tu sangre nuestro hogar, sobre los cimientos del lugar donde duermo, para que este lugar, sea de plena dicha y bendición, di conmigo, yo, ahora, dices tu nombre, me rindo a tus pies, me postro ante ti, para que tú, Jesús de Nazaret, selles mi casa, mi hogar, mis pertenencias, cada uno de mis seres queridos, y mi persona, con la bendita sangre, que derramaste a mi favor, sello las ventanas, para que todo lo que entre, y salga por ellas, sea para mi bien, y el de mis personas amadas, sello el aire que respiro, y que sea en todo brisa suave, viento de paz, viento de amor, coloca Señor Jesús, el sello de tu sangre del pacto, derramada en el calvario, sobre el techo, paredes, columnas, y dinteles, para que todo lo que aquí se reciba, sea de victoria, gozo, y bendición, cuídala de rayos, tormentas, inundaciones, fallas, así, como cualquier efecto, del espíritu, amén, rocía agua bendita, en tu casa, y vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. y a ti madre santa, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre amado, derrama en este momento, sobre las personas que habitan y frecuentan, esta vivienda, tu santo espíritu, sellenos con esa unción, que nace de lo alto, renueva en nosotros los dones, carisma y talentos, que el Espíritu Santo nos regaló, por medio del santo bautismo, que la sangre preciosa de Cristo nos circunde, nos proteja, para así confiarnos, Padre Celestial, en tu amor, confiarte, nuestra casa, en todo lo que la habita, para que unjas y bendigas esta casa Señor, así como todos la que los habitamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, seguimos rociando agua bendita, y bendecimos a la mar, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. A la Santísima Trinidad le decimos, reconociendo su gloria, reconociendo su solidaridad, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Señor Jesús, En tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos, o acontecimientos, a través de los cuales, el enemigo, nos quiere hacer daño, con el poder de la sangre de Jesús, sellamos, toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo entero, en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno, te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares, y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, y toda su corte de santos ángeles, con el poder de la sangre de Jesús, sellanos, sella nuestra casa, todos los que la habitan, en este momento, di el nombre de cada persona, que habita en tu casa. Oramos por cada una de las personas, que vivan en tu casa, para que Dios las bendiga, para que Dios las cuide, para que Dios las proteja, las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes, que Él generosamente envía, para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puerta, ventanas, objetos, paredes, pisos, y el aire que respiramos, y en fe colocamos, un círculo de su sangre, alrededor, de todas nuestras familias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares, a donde vamos a estar, y pedimos a ti Jesús, que nos selles, y que selles, todos los lugares, a donde vamos a estar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, carreteras, aires, las vías, y cualquier medio de transporte, que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes, y los corazones, de todos los habitantes, y dirigentes, de nuestra patria, a fin, de que tu paz, y tu corazón, al fin, reinen en ella. Te agradecemos Señor, por tu sangre, y por tu vida, ya que gracias a ella, hemos sido salvados, y somos preservados, de todo lo malo. Amén. Mi Señor y Redentor, consciente estoy, que mi humilde condición humana, frágil y débil, sería presa fácil, ante las fuerzas ocultas, que pueden atacar mi morada. Por eso quiero pedirte con devoción, sea asistido, en este momento, sea protegido, y reforzado, por los ángeles del cielo, para que desciendan sujetando, todo poder del maligno, que esté perturbando mis bienes, y molestando, distorsionando la paz, la tranquilidad, y la gracia, de los que habiten, en este lugar. Ah Señor Todopoderoso, que los ángeles, se encierren al devorador, y pongan el sello, sobre los abismos, para que nunca más, vuelvan a interferir, ni puedan hacer daño alguno, por eso, en este momento, te imploro, que envíes, tus ejércitos celestiales, del norte, del sur, del este, y oeste, ángeles, con el sello, del Dios omnipotente, el sello, de tu protección, y así como sale, el del oriente, al poniente, se ha cubierto, mi hogar, y los que conforman, con las alas, de tus santos ángeles, quienes nos cubran, con tu sello protector, envía, a San Miguel Arcángel, para que con su lanza, destruya, toda fuerza oculta, la envíe, encerrándola, en los abismos, y sellando, esas puertas del mal, para que yo, en este momento, di tu nombre, que vivo, en este lugar, ahora de la dirección, permanezca, mi casa, y mi persona, lejos, de toda influencia, maléfica, y disfrute, del cuidado, de miles, y miles, de ángeles, que en este momento, están llenando, este lugar, para que me defiendan, de las diferentes batallas, que el engañador, pueda usar, en contra de cualquiera, de los que aquí habitan, pues mi casa, que queda custodiada, por San Miguel Arcángel, es ahora, el lugar, de pura victoria, y salvación, y bendición, San Miguel Arcángel, defiéndenos, en la batalla, se es nuestro amparo, contra todas, las perversidades, y acechanzas, del demonio, reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe, de la malicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás, y a los otros, espíritus malignos, que andan dispersos, por el mundo, para la perdición, de las almas, amén, ahora yo, di tu nombre, en este momento, quien vivo, di tu dirección, como hijo amado, del Dios omnipotente, y salvador, invoco tu amor, y bondad, la protección, del Arcángel, San Rafael, para que él, interceda, y defienda, las relaciones, interpersonales, que hay, y habrán, en mi humilde hogar, que siempre, fluya el amor, la concordia, la comprensión, el perdón, y la buena comunicación, en mi familia, y con todas las personas, que están a mi alrededor, tú, Arcángel, San Rafael, quien protege la salud, cuida la sanidad, de cada uno, en este lugar, que mi casa, sea casa, de paz interior, sea un lugar, saludable, y armonioso, que sea sello, para que no pueda, entrar, ninguna epidemia, virus, enfermedades, y de cualquier animal, que pueda transmitir, algún malestar, gozando, mi casa, de inmunidad, ante toda enfermedad, ahora yo, di tu nombre, en este momento, que vivo en, en este momento, di tu dirección, con la esperanza, de ser beneficiado, con tu poder, y por tu bondad, te pido, envíes, a San Miguel, Arcángel, y sea portador, de muchas, prósperas, y buenas noticias, que sobreabunden, esta casa, a Señor, que tus ángeles, del cielo, sean comandados, por tu santo, Arcángel, para que sean, conductores, de la prosperidad, que mi casa, necesita, para que aquí, nunca falte el pan, y retire, de mi casa, el hambre, la escasez, y el desempleo, y progresar, en todo lo que, emprendamos, que todo lo que, aquí se planee, se dé, en forma virtuosa, y de acuerdo, a tus santos planes, te pido, Arcángel, San Gabriel, que las palabras, que se digan, en esta casa, sean, palabras positivas, y de bendición, Señor, Dios de los ejércitos, colma, de serafines, todas las habitaciones, de mi hogar, desde el baño, hasta los pasillos, llénalos, con tus querubines, para que siempre, la alegría, y la tranquilidad, fluya entre quienes, nos rodean, en tus manos, Señor, siempre están, puestas, todas las cosas, así que ahora, pongo mi casa, y mis bienes, para que tus ángeles, los custodien, que vele, en la entrada, de mi casa, colocando el escudo, de tu sello, de bendición, sobre la puerta, y que el devorado, pasé de largo, y nunca más, puedan entrar, espíritus, para destruir, o robar, las bendiciones, que me pertenecen, para ser, hijo de Dios, altísimo, amén, en la presencia, en la presencia, en la presencia de Jesús, presente en nuestra casa, presente en nuestro hogar, presente en nuestras familias, vamos a decir, todos juntos, con Él, al Padre, movidos por el Espíritu Santo, Dios, Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén. Y ahora le decimos, a la Santísima Virgen María, ella, que triunfó, ante el mal, ella, que triunfó, ante la serpiente, recordando, a la Santísima Virgen María, la esclava del Señor, la bienaventurada, entre todas las generaciones, decimos juntos, Dios, te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, y dulzura, esperanza nuestra, Dios, te salve, a ti llamamos, los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después, de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto, bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar las promesas, de nuestro Señor Jesucristo, amén, gracias Señor, por permitirnos orar, por permitirnos elevar nuestras manos, por permitirnos pedirle al Señor, que nos bendiga, que nos dé su gracia, su paz, su fortaleza, alabado seas Jesús, alabado seas Señor, la gloria, es para ti Señor Jesús, la gloria, es para ti Padre Santo, la gloria, es para ti, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, que se queda en nuestros hogares, que se queda en nuestras familias, gracias Señor, gracias Santísima Trinidad, sé, que nunca he estado en soledad, porque tú, siempre vas conmigo, porque tú siempre, me amas, me cuidas, y llenas de vida, de fortaleza, alabado seas Jesús, gloria, a ti Señor, me siento feliz, nos sentimos felices Señor, porque tú, has obrado en esta casa, alabado seas oh Dios, alabado seas Jesús, a ti la gloria, la adoración, por los siglos de los siglos, amén. recibamos, en este momento, la bendición, de Dios, la bendición, de Dios, que es, todopoderoso, y por eso, nosotros, nos alejamos, de la santería, de la palería, del espiritismo, de la nueva era, de todo, nos alejamos, porque sabemos, que Dios, porque sabemos, que Jesús, es el todopoderoso, a Él, nuestra honra, nuestra adoración, por los siglos, de los siglos, omnipotente, y eterno Dios, te damos gracias, te adoramos, aquí en este hogar, tu presencia, que se revela, sobre toda la tierra, estamos agradecidos, por este lugar, donde habitamos, como familia, y como pueblo tuyo, tus bondades, son siempre manifiesta, oh Dios, gracias, por este hogar, gracias, por esta familia, a quien te has, dignado a bendecir, de una manera, tan especial, gracias, por la salvación, que nos ofreces, en Jesucristo, y por tu compañía, entre nosotros, hoy queremos, Señor Jesús, que tu presencia, santa, llegue, a cada lugar, donde estén, escuchando, esta oración, para iluminar, liberar, restaurar, nuestros hogares, por el poder, del Espíritu Santo, que recibimos, en el sacramento, del bautismo, bendecir, en tu santo nombre, todos los lugares, donde moran, nuestras familias, hermano, hermana, te invito, para que te ubiques, en la puerta, de tu casa, la puerta, tiene un significado, especial, es el lugar, de acogida, es el lugar, donde entra, la familia, es el lugar, donde llegan, tus amigos, es el lugar, donde tu, te relacionas, con los demás, por eso, es un lugar, que debe ser, bendecido, de manera especial, tanto que Jesús, dice, en el evangelio, de San Juan, capítulo 10, versículos 9, al 10, en verdad, en verdad, te digo, yo, soy la puerta, de las ovejas, todos, los que han venido, delante de mí, son ladrones, y salteadores, pero las ovejas, no les escucharon, yo, soy la puerta, si uno entra, por mí, estará a salvo, entrará, y saldrá, y encontrará, la paz, el ladrón, no viene más, que a robar, matar, destruir, yo, he venido, para que tengan, vida, y la tengan, en abundancia, esta es, la palabra, del Señor, gloria, a ti, Señor Jesús, te das cuenta, la importancia, de la puerta, por eso, vamos a bendecir, la puerta, y esto, hazlo, todos los días, puedes decir, bendito, seas Señor Dios, porque tú guías, nuestros pasos, nos bendices, nuestras entradas, y salidas, desde que nacemos, hasta que morimos, nos tienes, bajo tu cuidado, te pido, que tú bendigas, esta puerta, Señor, la cual, consagramos, para este tiempo, de preparación, en esta puerta, bendice, todas las entradas, y salidas, de mi familia, o de quienes, vengan, a nuestro hogar, amén, una vez, que has bendecido, la puerta, ahora, sigue hacia adentro, y vamos a bendecir, tu hogar, normalmente, los católicos, utilizamos imágenes, pero recuerda, la imagen, en sí misma, siempre será, inspiración, ayuda a recordarte, que debes poner, tu pensamiento, en Dios, que debes orar, nuestras familias, se acostumbraron mucho, a utilizar la imagen, del sagrado corazón, de Jesús, para bendecir, la casa, y protegerla, contra todo mal, está bien, si lo haces, y que la regues, con agua bendita, pero recuerda, lo más importante, es que la mano de Dios, se mueva a favor, de tu casa, y por tanto, debes orar, que tú, eleves tu pensamiento, y tu corazón, por eso, vamos a bendecir, tu hogar, y aquí te doy, una oración, que te servirá, de ayuda, bendice, Dios Todopoderoso, esta casa, para que en ella, haya salud, pureza, victoria, humildad, bondad, y mansedumbre, plenitud, de la ley de Dios, y acción de gracias, a Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que esta bendición, permanezca siempre, sobre esta casa, y sobre sus habitantes, ahora, y por todos los siglos, de los siglos, amén. Ahora, puedes regar, los sacramentales, que tú tengas, para bendecir, tu casa, acompáñame, para hacer la oración, para proteger, y sellar, tu hogar, con la sangre, de Jesús, di conmigo, yo, en este momento, dices tu nombre, me rindo, a tus pies, me postro, ante ti, para que tú, Jesús, de Nazaret, selles mi casa, mi hogar, mis pertenencias, cada uno, de mis seres queridos, y a mí, con la bendita sangre, que derramaste a mi favor, Señor Jesús, te ruego, que plasmes, el sello, de tu sangre, sobre este hogar, sobre sus cimientos, sobre los cimientos, del lugar, donde duermo, para que este lugar, sea de plena dicha, y bendición, sello las ventanas, para que todo lo que entre, y salga por ellas, sea para mi bien, y el de los seres queridos, sello el aire que respiro, y que sea, en todo, brisa suave, viento de paz, y de amor, coloca Señor Jesús, el sello de tu sangre, del pacto, derramada en el calvario, sobre el techo, paredes, columnas, y rinteles, para que todo lo que aquí, se reciba, sea de victoria, gozo, y bendición, cuídala de rayos, tormentas, inundaciones, fallas, así, como cualquier, efecto de espíritu, o trabajo de brujería, conocido, desconocido, que pueda, alterar los aparatos, eléctricos, y electrónicos, que pueda, alterar, el desenvolvimiento, de las redes, de comunicación, y que pueda, afectar, de la forma, más mínima, la tranquilidad, de este hogar, coloca, el sello, del pacto, de tu poderosísima, sangre, que fue derramada, en mi famor, sobre cada, tubería, conducto, cañería, desagüe, para que, en este hogar, fluya, adecuadamente, y evitando, cualquier inundación, u obstrucción, provocada, por otras, causas, que no sean, las naturales, o derivadas, de su uso, Señor Jesús, plasma, tu sello, con la sangre, los distintos lugares, de mi habitación, comedor, pasillos, baños, marca, Señor, con un círculo, de sangre, y fuego, santo, el borde, de mi casa, para que sea, preservada, de todo peligro, daño, maledicencia, accidentes, envidias, robos, hurtos, calamidades, y cualquier, plan maléfico, que el demonio, quiera propiciar, sella con tu sangre preciosa, que derramaste, en la cruz, a mi favor, formando, una reja, de mi hogar, y de mis bienes, para que todo, ataque del enemigo, quede paralizado, destruido, todo poder del maligno, ante el sello del pacto, se ahuyente, se aleje, y desaparezca, para siempre, huye, ahora mismo, Satanás, retrocede, ante el sello del pacto, que ha sido puesto, en este hogar, para hacerlo libre, de toda artimaña, agresión, o engaño, pues, tú me compraste, Jesucristo de Nazaret, a un precio muy alto, soy tuyo, y también, donde vivo, así como yo, te pertenezco, ahora, este lugar, también, te pertenece, que de ahora en adelante, el maligno, no pueda tocar ningún bien material, ni espiritual, porque hemos sido sellados, y este lugar, ha quedado completamente marcado, sellado, y protegido, con la bendita sangre, del pacto, que derramaste, a mi favor, y de toda la humanidad, perdida, que la bendita sangre, del pacto, quede impregnada, sobre esta casa, ahora hermano, que me escuchas, di la dirección, donde queda tu casa, y sobre quienes viven en ella, sobre todos, los que en algún momento, la visiten, no dando lugar, a ningún tipo de maldición, Dios de bondad, y misericordia, baña con tu preciosísima sangre, que libraste en la guerra, contra el maligno, y la cual me insiste, sobre el madero, en el calvario, sobre la puerta principal, de esta casa, para que nada malo, pueda manifestarse, y que con todo espiritual, que tu maligno, llame como se llame, se vea impedido, entrar, al percibir el sello, que se ha hecho, en este momento, con tu sangre, y para que todo, el que entre por ella, se llene de bendición, y salga por ella, envuelto en protección, quedando oculto, a todas las insidias, del enemigo, que esta misma sangre, victoriosa, paralice, todo poder, y plan diabólico, que el malvado, quiera realizar, sobre mí, sobre mis bienes, sobre las personas, amadas, utilizando vecinos, o distintas personas, para hablar, o actuar, en contra mía, tratando de deshonrar, mi nombre, el de mi casa, o el de mi familia, callando, toda murmuración, acción, o crítica, y que tu preciosísima sangre, nos haga invisible, y a nuestras casas, ante los ojos, de los enemigos, y nos proteja, de la equivocación, persecución, derrotas, peleas, discordias, rabias, iras, intrigas, o de cualquier tragedia, que el sello de la bendición, quede perpetuado, sobre nosotros, sobre este lugar, y sobre todas mis generaciones, para que siempre sea un lugar, de paz, prosperidad, y siempre sea colmado, por el amor de Jesús, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Padre Santo, te presento la sangre, y la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor, a favor, de quienes viven, en esta casa, y a favor, de las casas, donde se encuentren las familias, deshaciendo toda maldición, que los haya alcanzado, en este hogar, Señor Jesús, por los méritos, de tu sangre viva, y resucitada, expulsa de este hogar, las fuerzas malignas, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Una vez, que has sellado la castra, con la sangre de Jesús, ahora te invito, para que invoquemos, a los santos ángeles, y arcángeles, para que nos den, la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Si te ha gustado esta oración, elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte, y recibir notificaciones, cuando subamos una nueva oración, Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.